¡Suscríbete al canal! ¡Sospechar bala, cabrón! Para eso los traje. No mames, los mosquitos están, cabrón. Vamos a hacer que esta p*** desvelada valga la pena, cabrón. Ahí pues, como quedamos. ¿Y cuál es el plan, primo, o qué? Miren, pues el plan va a ser el siguiente. Estamos a solo 25 minutos del laboratorio del tostado. Vamos a llegar por nuestros huevos. Y nos vamos a presentar para que vean quién chingados somos nosotros, cabrón. Y les vamos a dejar una advertencia a estos cabrón. ¿Entonces qué? ¿Nos la chingó? ¿Toda la merca? Pues no sé si nos vamos a chingar toda la merca, cabrón. Pero de que les vamos a dejar en claro que ya no nos van a ver la cara de p***, eso sí lo vamos a hacer, cabrón. Oiga, patrón. Disculpe, pero no se les hace que eso se arriesgar mucho. No, cabrón. El que no arriesga no gana. Que ni eso le pudiste aprender al p***. Chema, cabrón. Ya viste que en el pueblo hay pura gente tuya, Chema. Oye. Anduvimos caminando de arriba abajo y nadie enchistó ni dijo nada. Pues sí, pero no nos podemos confiar. Pero nunca sabe con qué nos vaya a salir el p***. Ese cabrón no sabe con lo que le voy a salir yo. ¿Cómo está mi jefa, Rojo? Pues bien triste, Chema. Se ve que sí quería a tu jefe. Y pues ella se hace la dura, pero pues se ve que le dolió el ch***o de la muerte de Joaquín. Pues cómo no le va a doler, güey. Si hasta a mí me dolió. Bueno, cabrón, pues voy a ir a verla. Chuda. Dile, Manny. Se ve que también le pegó, ¿verdad? ¿Y a dónde fue ayer? Pues a dónde más. Se fue con la policía. Yo digo que le dieron su ajusticiada, ¿no? Porque quedó muy prendido el vato. ¿Cómo son chimoleros, cabrón? No, pues... ¿Yo qué? Pues, sí. No. No. Amén. ¿Quieres café o ya te doy de desayunar? Quiero saber cómo está, jefa. Pues, ¿cómo va a ser, José María? Esto que me lleva la ch... No sé ni cómo me levanté de la cama. Ay, jefa. Pues, así como se levanta, ¿no? Cuando lo tiran, pues, uno se tiene que levantar y seguir adelante con su camino, jefa. No hay más. Eso es lo que tú crees. Pero el poder es más grande. Y no hablo del pequeño poder que te da a traer una fusca. Yo hablo del poder contra el destino. El destino perro como el mío, que siempre fue perder. Siempre. Primero perdí a tu padre por la bebida. Y luego, cuando parecía que todo se iba a acomodar, el destino me lo quitó y me dijo, tenga, vieja p... para que vea que las cosas no van a ser como usted quiere. Mi vida. Y a ti también te perdí desde hace quién sabe cuándo. No, jefa. Usted a mí nunca me ha perdido. Y nunca me va a perder. Yo he estado ahí para usted desde que era morrito. Y así va a ser siempre. Así es que no se entristezca por algo que no lo pasa. No es tristeza, Chema. Es miedo. Miedo a que llegue ese maldito día en que alguien cruce por esa puerta y me diga que ya te mataron. Ese es el miedo más perro. Ese es el maldito infierno con el que vivo todos los días. Vea, patrón. Esto está totalmente sembrado, de punta a punta. Mejor dicho, no hay manera que salga ni entre nadie vivo de acá. Eso espero, mija. Patrón. ¿Usted no cree que deberíamos avisarle al Chema? Pues, si se aparece por acá, ojalá que avise. Por su propio bien, sí o qué. Ahí sí vamos a saber a qué es lo que está jugando el man con nosotros. Es que yo le digo una cosa, patrón. El que se atreva a entrar acá, ¿sabe qué? Va a salir explotado hasta la mama donde la tenga. Déjame. Necesito gente que esté vigilando por todos los francos. ¿Oíste? Bien, bien, bien camufladitos. Dale, a ver. Sí, señor. Usted sabe cómo es conmigo. ¡No! 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 No hay nada de matar a nadie, capo, hasta que yo dé la orden. Y si se ponen igual de hoja que ayer, ahí sí los roceamos a todos los hijos de la chica, ¿eh? Primo. ¿Qué hubo? Adelanta a uno de tus hombres por el lado izquierdo. Mojote. Mojote, vete con los muchachos por el lado izquierdo. Ya nos vas contando. Bueno, mijo, a usted lo necesito allá en la trinchera, ¿estamos? Hágale, pues, en la jugada. ¡Vélez! ¡Vélez! Venga. ¿Qué pasó, patrón? ¿Qué pasó con Eliazar, hermano? Necesito que lo llame. ¿Qué pasó con la gente que iba a mandar? Pues, patrón, si usted quiere, yo lo llamo. Pero yo le digo una cosa. Esos manes están como a doce horas de camino y están súper encamellados. Vea, yo le digo, confía en mí. Con esta gente que tenemos podemos responder. No se ponga así, tranquilo. ¿Estás seguro? Sí, señor. No te va a pasar lo de la otra vez. Que acuérdate cómo te la coro, güey. Está fácil la entrada. No tienen a nadie en el perímetro. Está bueno, mojote. Síguete por el lado izquierdo y vemos cómo le entramos a esos pe... La rogada, ¿cómo se hace? Bueno, jefita, pues lo voy a dejar a varios muchachos extra para la seguridad, ¿eh? Por mí, llévatelos. Te hacen más falta a ti que a mí. Pues fíjese que no, aquí se van a quedar. Y nada más le aviso que ya hablé con la hija de doña Olga. Ella va a estar al pendiente de que no se repita lo de ayer. ¿Y cuándo hablaste con ella? Ahora resulta que a los bandidos les hacen favores los policías. No, pues si el mundo está al revés. Esa muchacha, hijo, es una buena persona. No la vayas a meter en tus enjuagues. O que la... O sea, de verdad que cuando usted quiere ver todo negro, no hará el lámpara o que la ilumine. Jefa, yo le gusta estar dando sus vueltas. Y voy a hacer que este lugar sea seguro para nosotros y para toda la gente. Se lo prometo. No. No, a mí no me prometas nada. ¡Avanchen! No más que con cuidado, que estamos rodeados de minas, cabrón. ¡Órale, vengan! Bueno, señores, nos llegó visita. Ya como que se jodió uno. No sé por qué huele, pero a mexicano chamuscao. Nadie vaya a disparar hasta que yo le dé la orden, ¿estamos? ¡Sí, señor! Tostao. ¿A poco así recibes a los amigos, Tostao? Ah, otra vez usted, don Ricardo. ¿Quién lo manda, hermano? Le dije que avisara para la próxima vez. Pues tú dices, o platicamos, o te llenas de malazos, cabrón. ¿Cómo ves? No quieras que quiero, pichurria. ¿A poco así recibes a tus mejores socios, cabrón? Yo me di cuenta que sí estás en tratos con el Chema. ¡Ea, cucho! Yo trabajo con quien se me dé la regalada gana. Así que mejor devuélvase por donde vino, si atiene a las consecuencias, usted verá. No quiero, me he enojado con usted, jefa, ya. Se hace que cuando está triste es en cabo. Pero nada más le digo que yo también perdí a mi jefe. No sé si perdí tanto como usted, pero... Pues no son competencias, José. ¿Entonces no vas a desayunar? No, no tengo hambre. Pero lo que sí quiero es un abrazo. Ya me voy. Déjame un abrazo, chico. Jefa. Amigajas, mejor guárdeselas. ¡Shh! ¡No! ¡No! Si vas a jalar, ¡jálale! Este malpario se trajo fue severo parche, hermano. Fue a buscar más gente. ¡Ve a Cucho! Lo mejor es que se abra, hermano. Le doy cinco minutos a usted, verá. Vamos a caer por los lados y primero van a ir ustedes. A mí que vienen por toda la merca, mijo. Y el Chemanaki aparece, hermano. ¿Qué hacemos, patrón, diga? ¿Sabes qué? Vamos a tratar de levantar toda la merca que podamos, ¿sí? Que todos se carguen lo que puedan. Hágale, pues. Sí, señor, voy a organizar. ¡Eh, pelos! Este mexicano me las paga porque ni las pagas de huevo. ¡Dice lo que puedan! ¡Pero ya! No te preocupes, vato. Yo veo por los tuyos. ¡Aquí sí va, atentado! ¿Qué dices? ¿Lo platicamos o lo resolvemos de otra manera? ¡Quietos! 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 ¡Vamos a almenar! ¿Qué creíste, hijo de p***? ¡Belusa! ¿Quién va a venir a Colombia a verlo que le diera la gana, Otego? ¡Costado! Respondele a este malparido antes de que no vuelva a respirar. ¡Vámonos, por adelante! ¿Sabes qué, cucho? Si sale vivo de esta, acuérdese que no puede ir a un país que no es el suyo a creerse la vaca que más c***o fue p***o. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!